Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a hacer el cálculo de logaritmo te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama logaritmo metete cientos de ejemplos tenés que entender lo que es el logaritmo el logaritmo de un número A en su base B es igual a C ¿quién es C? ¿quién es el resultado? el exponente al que hay que elevar la base para que dé el argumento B elevado a la C me tiene que dar A y esta es la clave del cálculo del logaritmo vos tenés que siempre buscar ¿qué? ¿a qué exponente elevó la base para que me dé el argumento? mira acá 0,5 0,5 sabés que es un medio ¿no? lo borro, pongo un medio bueno, si vos a un medio lo elevás al cuadrado te da un cuarto pero claro, yo no quiero que me dé un cuarto quiero que me dé cuatro entonces a un medio no lo elevo al cuadrado lo elevo a la menos dos para que el signo menos me lo dé vuelta me lo conviertan en dos y al cuadrado me lo conviertan en cuatro entonces lo elevo a la menos dos menos un medio elevado a la menos dos el signo menos te invierte te lo dejan dos y el dos a la dos da cuatro acá un tercio ¿a qué exponente lo elevás para que te dé un noveno? y al cuadrado un tercio al cuadrado es un noveno porque uno al cuadrado es uno y tres al cuadrado es nueve acá raíz cuadrada de tres ¿a qué exponente lo elevás para que te dé tres? y al cuadrado porque si yo a raíz cuadrada de tres lo elevo al cuadrado me queda tres entonces el resultado del logaritmo es dos porque raíz cuadrada de tres al cuadrado es tres sigamos a ver borremos lo amarracho logaritmo en base cuarenta y nueve es de siete ¿qué onda entre cuarenta y nueve y siete? claro, la raíz cuadrada de cuarenta y nueve es siete y la raíz cuadrada de cuarenta y nueve es cuarenta y nueve elevado a un medio quiere decir que yo a cuarenta y nueve lo tengo que elevar a un medio para que se convierta en raíz cuadrada de cuarenta y nueve y me dé siete o sea que esto da un medio acá ¿a qué exponente elevo dos para que dé raíz cuadrada de ocho? bueno fijate que primero para que dé ocho al dos lo tenés que elevar al cubo ¿no? dos al cubo da ocho ahora me tiene que dar raíz cuadrada de ocho o sea, sí ¿no? claro, y esto es dos a la qué? a la tres medios exponente fraccionario numerador y denominador o sea que al dos lo tengo que elevar a la tres medios claro el tres se encarga de convertir al dos en ocho y el dos se encarga de convertirlo en raíz cuadrada bueno, sigamos a ver, vamos a guardar acá logaritmo en base tres de raíz cuadrada de tres claro al tres hay que elevarlo a un medio ¿por qué? porque tres elevado a un medio es la raíz cuadrada de tres y listo un sexto logaritmo en base de un sexto de treinta y seis bueno, un sexto ¿a qué exponente lo elevas? si al seis no elevas al cuadrado te da treinta y seis pero yo quiero a un sexto elevarlo a qué exponente bueno, primero el exponente tiene que ser negativo porque así me lo da vuelta al seis y me lo deja y después lo elevó al cuadrado ¿ves? un sexto a la menos dos el menos te invierte la base te lo deja seis y elevado a los dos treinta y seis un medio a la dos a ver al un medio ¿a qué exponente lo elevo para que me dé dos? y a la menos uno porque el menos uno me va a invertir la base un medio lo va a dejar en dos y me va a dar dos un noveno para que te dé tres en primer lugar el exponente el resultado tiene que ser negativo porque el exponente tiene que invertir la base ¿y cómo llegamos del nueve al tres? con la raíz cuadrada la raíz cuadrada del nueve es tres ¿y qué es la raíz cuadrada? es elevarlo a los medios como ya te lo dije ¿no? entonces el menos te lo envía este te lo deja en nueve y el un medio le hace la raíz cuadrada de nueve que te da tres bueno cuatro para que me quede raíz cuadrada de dos en primer lugar fíjate que si vos al cuatro le sacás la raíz cuadrada lo elevás a los medios te da dos te da dos pero si ves a cuatro lo elevo a los medios eso es raíz cuadrada de dos de cuatro queda dos pero yo quiero que me dé raíz cuadrada de dos o sea que todo esto de nuevo a los medios ¿ves? un medio por un medio un cuarto si vos a cuatro lo elevás a un cuarto si a cuatro lo elevás a un cuarto esto es la raíz cuarta de cuatro claro es la raíz cuarta de dos al cuadrado acá simplificás y te queda la raíz cuadrada de dos bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas no me las hagas metete en el listado de reproducción logaritmo vas a encontrar mil ejemplos y cientos de explicaciones nos vemos en el próximo video chau chau